...también en esta transmisión... ...el equipo B... ...y escuchamos ante una multitud... ...de argentinos... ...Di María... ...Di María... ...despustrado... ...la cuña... ...el mercado para Enzo Pérez... ...que voy a hacer apenas cuida... ...la pregunta sobre Enzo Pérez... ...y valendo... ...llega el saludo de los protagonistas... ...Los Pérez... ...y este es uno de los... ...ahora es... ...Modrich el que habla con Irmatov... ...el árbitro... ...con mucha facilidad llegó Croacia... ...muy fácil... ...con uno de sus jugadores más peligrosos... ...ahí Salvio es peligroso... ...no como el lateral derecho como en el primer partido... ...que le costó mucho el retroceso... ...nos están acomodando por los costados... ...les están llegando fácil... ...y Mesa... ...se salva Croacia aquí... ...Raketic... ...mache que corta... ...y le van a ir a reclamar al árbitro... ...no es un... ...lo tuvo Mesa... ...cortó justo... ...justo... ...Los... ...Oresto no lo... ...el árbitro... ...se le lleva... ...si la tocaba antes de hacer el último regate... ...pudo haber hecho un poco más de daño... ...el Kun Agüero... ...Centro... ...pero desde que sale el despeje... ...qué manera... ...qué técnica del Kun Agüero... ...para ir corriendo y bajarla... ...y coge... ...Liverpool fue... ...falta... ...y será de tarjeta marina... ...ah bueno... ...ah bueno... ...ah bueno... ...se acaba de perder Enzo Pérez... ...enorme esfuerzo de Acuña... ...para... ...tuvo el gol... ...de Argentina... ...Fahrenheit... ...49% de la unidad... ...llegaba de atrás... ...bien... ...tuvo el gol... ...de Argentina... ...Fahrenheit... ...49% de la unidad... ...llegaba de atrás... ...bien... ...Macherano... ...Aosta Mendes... ...sube... ...está Clea Fisco... ...solo va llegando... ...los jugadores argentinos... ...lo que faltó por momentos contra Islandia... ...que lindo Párez... ...sigue Mesa... ...le rebota la pelota... ...Acuña como Taglia Fisco... ...el sector izquierdo de Argentina... ...está fuerte... ...en la marca y en la llegada... ...al medio vino para Enzo Pérez... ...el toque para Maxi Mesa... ...va Mesa... ...Pérezic... ...si le ha tocado el balón... ...lo dejaba solo eh... ...mira como llega Pérezic... ...por el otro lado... ...cuando recorta... ...queda claro... ...que hecho la jugada... ...no, no era Manzucic... ...discúlpeme... ...Pérezic... ...Vrsaljko... ...imali koga... ...na povratoj lopti... ...i nekako... ...panično to... ...čiste Argentici... ...evo... ...nove prilike... ...još... ...no, no, no, no... ...no, no, no... ...no, no, 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 no... ...no, 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 no, no, no... ...no, no, no, no... ...no, no, no... ...no, no, no... ...no, no, no... ...no, no, no, no... ...no, no, no... ...i no, no, no... ...lozujecripta... ... oj... A mí te va.